En un acto solemne, la Universidad del Magdalena celebró la Ceremonia de la Luz, donde 51 estudiantes de noveno semestre del programa de enfermería recibieron el aval para realizar sus prácticas profesionales. Me siento, la verdad, muy agradecida con la universidad por todo el apoyo que me han brindado. El estudiar ahora con matrícula cero me permitió poder terminar mi carrera profesional. Estoy orgulloso de mis compañeros, de mí mismo también, que después de los semestres difíciles presenciales, los semestres difíciles virtuales, y por fin podemos decir que ya llegamos a la recta final, y espero con ansias que todos podamos pasar sin ningún problema estas últimas prácticas. Esta fue la segunda Ceremonia de la Luz que contó con la presencia de tres jóvenes beneficiarias de la Estrategia de Gratuidad Talento Magdalena, que accedieron a la educación superior con cupo especial por destacarse en sus municipios como mejores bachilleres. Yo llegué acá a la universidad por medio de la beca Talento Magdalena, siendo mejor ICCFES de mi colegio. En esos momentos, pues la verdad que me siento feliz. Nuevo campo, donde voy a ir a unas prácticas profesionales, que no voy a estar con un docente, sino que voy a estar simplemente yo, y pues brindar o demostrar todas las capacidades que tengo. Luego de recibir las tocas y las placas, los estudiantes emprenden la última etapa de su formación en instituciones clínicas y comunitarias, confiados en que pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en este programa que cuenta con acreditación internacional. Como las diferentes clínicas y hospitales de Santa Marta, y en escenarios no clínicos como en la cárcel, el asilo, en diferentes instituciones de colegios públicos y privados, donde van a ejercer sus prácticas profesionales como estudiantes. Bueno, sonrísimos, y con muchas gracias a la Universidad del Magdalena por este beneficio, y a la vida por ver otro logro más. Muy bien, que sigue así avanzando más, y con mucho orgullo. Aún más incluyente e innovadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!